Soy Patricia Sendín, arquitecto y fundadora de SentaCity. SentaCity crea miniciudades en zonas remotas, en países, en vías de desarrollo y lo hace para gobiernos, agencias multilaterales u organismos de ayuda y para agencias que explotan recursos. El problema que resolvemos en SentaCity es la falta de infraestructura, de viviendas, de educación y de oportunidades en zonas rurales.